Con la presencia del actor y cuentacuentos Mario Iván, regalos y sorpresas es como el Ayuntamiento de Atlixco. En coordinación con el DIF municipal festejaron a los más de 300 niños que se dieron cita en el Zócalo de la ciudad. Por lo anterior María del Pilar, los hadas Sánchez, presidenta del DIF municipal, comentó que la respuesta por parte de los niños y padres de familia fue favorable, pues desde muy temprano llegaron para celebrar este festejo. Así es, mira, como ves, ahorita estamos empezando con Mario Iván, descubriendo a Cricri y bueno, en el trayecto estamos repartiendo palomitas y frutis para los pequeños. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? Excelente, si te puedes dar cuenta, estamos a llenar totalmente, estamos abarrotados. Por último dijo que realizaron la entrega de juguetes en las diferentes colonias y juntas auxiliares. Asimismo mencionó que han tenido buena respuesta en los talleres que se llevan a cabo en el DIF municipal. Bueno, desde el día viernes tenemos la repartición de juguetes en diferentes colonias y juntas auxiliares. Entonces, seguimos con eso, a la par en estos momentos se están entregando en otras inspectorías y juntas auxiliares. Y también ahorita aquí en el centro, en el SOCA, lo vamos a entregar. Pues muchísimas gracias a todo Atlixco por el apoyo y esta gran respuesta que tuvimos. Está realmente lo que es el taller de repostería, bisutería, ahorita se está llevando a cabo el de repostería. Pues tenemos muchas alumnas y sigue aumentando. Si no entienden algo de la letra, por lo menos ojalá que les guste la musiquita. Reporto para STV Atlixco, Brenda Jiménez.